Ya me chingué Vamos a calentar Ya no, ya no Comenzamos a correr por la camisa Espera que va a tu ritmo No tienes que No tienes que correr tan rápido ¿Hacemos el de tiempo o el de kilómetros? El de kilómetros o cuatro Si quieres mejorar a dos kilómetros Si Pero si no Si quieres el de tiempo tenemos que correr 20 minutos mínimo No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El de tiempo Ahorita no te corre menos para que acases el tiempo Son 20 minutos, ve Recuerda que tenemos que hacer calentamiento antes para evitar una de esas calambres. Ahorita estamos haciendo el de tiempo, tenemos que hacer mínimo 20 minutos. Ya casi completando el kilómetro, quedan 10. 100 metros. Llevamos aproximadamente. Ahorita nos encontramos con otro corredor. Lo importante es tener una buena salud física. Aproximadamente llegamos 10 minutos. Con un kilómetro 20 por aquí. Un kilómetro 200 metros. Estoy poniendo en forma a mi frío. Que para la salud y la temperatura tiene un peso mayor al normal. mal al igual que yo, hace poco cuando nos venimos me checaron y casi estaba en sobrepeso y vamos quemando las calorías bajando de peso un poco para estar en lo normal completamos el segundo kilómetro con una velocidad, no como la de kilometraje, un poco más lenta pues ayuda a tener un mejor desempeño ya falta un poco falta menos, ya falta menos me va a sacar un poco aquí no, 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 no me estira como cuando me vaya escurriendo también la respiración no, no, no la respiración estoy en eso y si no me estiras de manera adecuada y te va a volver la panza o el pecho luego sí no 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 si es un tiempo Un poco minorico Para personas que atrasan comenzando Y así Ya solo falta este último minuto Nos vemos cuando llegamos terminando En el siguiente Diré El calentamiento que se debe llevar a cabo Antes de comenzar a correr Para evitar Las hechas de lesiones Calambres y calzampadas El entrenamiento terminado También al terminar Las carreras Todos los Entrenamientos se debe de hacer Unos estiramientos Para También Después de la carrera se suelen dar Calambres Al principio Y al final se deben de hacer estiramientos Y Algo así Una que me acuerdo No se olviden de la pasión Tomen mucha agua Antes De los entrenamientos De los entrenamientos Porque Al correr Tratar De hacer actividad física Se permite Muchos líquidos También se Puedo recomendar El suelo de Electrolite O alguna bebida Que sea para recuperar Las proteínas y todas esas Líquidas Además de la hidratación y todo eso También tienes que tener una Una buena alimentación Tener una buena salud Porque De nada sirve que Que corras Y Te comas Churro Y papel Y comas demasiadas cosas Malas Pero eso ahora sí Coman frutas y verduras Llegan una alimentación balanceada Tienen una alimentación balanceada Y bastantes carbohidratos Que sirven mucho